Amiguitos y amiguitas, ahora llega el momento de escuchar a la profe Rosana y su fiel amiguito Antonito, que nos van a enseñar a prevenir el coronavirus. Roxy, Roxy, estoy muy preocupado. ¿Por qué las escuelas están cerradas? Dicen que es por el coronavirus. Ah, eso. ¿Pero vos sabés lo que es el coronavirus? No, yo no sé. Pero en todas las radios, en la tele, en todos lados están hablando de eso. Y tiene un nombre tan feo. Además, no se puede ir a la escuela. Ay, sí. Ay, con lo que me encanta ir a la escuela. Sí, ya lo sé, Antonito. La verdad es que me da miedo. Me imagino que viene un monstruo gigante por nosotros. Sí, un monstruo gigante. ¿Y que viene un monstruo gigante por nosotros? Sí, un monstruo bien feo, con corona en la cabeza. ¿Con corona en la cabeza? Sí. ¿Y cuántas cabezas tiene? Una. No, no, no tiene una. Tiene tres cabezas. Tres cabezas. Sí. Es de color verde como el moco. Ay, qué asqueroso es el monstruo, por favor. ¿Y el cuerpo? Ay, el cuerpo. El cuerpo está lleno de pelos despeinados. ¿Es cuando nos levantamos a la hora de la siesta así todos despeinados? Sí, sí, sí. Igualito. Sí. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Tiene unas orejas gigantes como elefante y unas alas de dragón. Y tiene la boca así toda chueca y dice... ¡Boca chueca! Ay, y decime, ¿tiene pies? Sí. Ay, ay, ay. Tiene unos pies de sucio. ¡Sucísimos! Uy, y es un monstruo todo, todo, todo sucio. Y es así como yo cuando vuelvo del gimnasio. Sí, ya lo sé, madre mía. Pero, a ver, a ver, Antonito, vamos a ver. Eh, un monstruo súper sucio. Eh, decime, ¿vos sabés perfectamente cómo combatir ese monstruo? Ay, sí. ¿Sí? Sí. ¿Con qué? ¿Con agua y jabón? ¡Exactamente! ¡Con agua y jabón! ¿En serio? Te lo juro, pero aunque suene gracioso, el coronavirus y a todos los virus, ¿sabés qué? ¿Qué? Odian, odian, súper odian el agua y el jabón. ¿Sí? Sí, porque ¿sabés qué le pasa cuando nos lavamos muy, pero muy bien las manos? ¿Qué? Se mueren. Pero te cuento, estos virus no son como estos monstruos gigantes, no, mira, son así, mini, 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 súper mini, tan mini, que si yo lo pongo en mi mano, vos no lo ves. Ajá. Pará. ¿En serio? Sí. O sea que si lo tengo en la mano, me voy a sentir mal y me voy a transformar en un monstruo. ¡Ay, no! En un monstruo, no. Ya, Tonito, no me vuelvo un monstruo. Y en la mano, no. ¿Sabés? A los virus les gusta viajar, por eso hay que ayudar, para que no viajes. ¿Sabés cómo viajan? No. Que te... que te... que te... ¡achos! ¡Salud! ¡Táblame! ¿Ya es que la mano habló? No, en la mano no. ¿Por qué? No, porque ahí está el virus. ¡Ah! Y se transmite de mano en mano. De mano en mano. ¡Claro! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Chos! ¡Salud! Y se fue a la cortina. ¡A mi cortinita! Sí. ¡Ay, no! Ha viajado ahí. Así que hay que ayudar a los virus que no viajen por todos lados. Y porque si no nos ponemos enfermitos. Viajan, por ejemplo, a la nariz. Sí. Y se van a la panza. Y nos duele la pancita. Exactamente. ¿Y si tengo un virus? Sí. Y le grito fuerte, 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 fuerte. Se va y no me molesta, ¿verdad? Si no te enfermas, no, no, no. Mira, para que se vaya hay que lavarse muy, pero muy bien las manos. Y ya está. Bueno, así se mata el virus. Pero lo que tenés que hacer también es evitarte tocarte la cara, también no meterte el dedo en la boca y toser así, mira. Y esto no da. ¡Achaz! Como un vampiro. ¿Estás segura que si no le grito? ¡Fuera, Meru! ¡Fuera! ¡Fuera, Merufeo! ¿No se va? No, no se va. No se va corriendo. ¿Sabés por qué? Porque no tiene patas, no tiene alas. Por eso hay que lavarse muy, pero bien, muy bien las manos y ya está. Bueno, Roxenita, pero ¿y si me agarra a mí el virus? ¡Yo soy un nene chiquito! Pero ¿sabés qué? Parece que a este corona no le gusta viajar nada, nada en los niños y las niñas. Pero si algún niño o un niño se infectara, como te pusiste vos, viste, la semana pasada que estabas tan enfermito. ¡Ay, qué me decís! ¡Parecía fábrica de mocos sueltos! Sí, una fábrica horrorosa de mocos. Muy parecida. Y a los, ¿sabés qué? Y a los mayores nos da un poco de tos y fiebre. ¿A los mayores como vos? Sí, a los mayores como yo. No te preocupes, Roxenita. Yo te voy a proteger. Me voy a lavar bien las manos y voy a toser el codo así. A ver. Muy bien, Antonito. Así es. ¿Y sabes qué? Me estás cuidando a mí. Te estás cuidando vos, a tus amiguitos, a la familia, a los vecinos. No. ¿En serio? ¡Soy un superhéroe! ¡Sí! ¡Sos un super, 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 superhéroe! Pero, ¿sabés también quiénes son super, super, superhéroes? ¿Quiénes? Los doctores, las doctoras, las enfermeras, los enfermeros. Porque ellos saben muy bien cómo hacer para cuidarnos. ¿Ah, sí? Sí, pero ¿sabés qué? Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajito en la casa. ¿Y sabés cómo? Quedándonos ahí adentro, no saliendo para nada. Vaya. Y yo tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta. ¿Y cómo me tengo que lavar las manos? ¿Así, repitín, repitín, repitín? No, rápido, no. Porque así no hacemos nada. Hay que lavarse muy bien las manos. ¿Te enseño? Sí. Bueno, mira. Primero, vamos a frotar las manos. Así. Así. Ay, como tuviera frío. ¡Qué frío que tengo en las manos! ¡Toc, toc, 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 toc. Sí. Después, segundo, arriba. ¿Qué parece esto? Una araña. Una araña. ¿Te acordás de la canción de Luisa Araña? Sí, sí, sí. Canta la fiesta. Yo me lavo en medio de los deditos. A ver. Pixi, pixi araña, subió en su tera. La otra manito. Vino la lluvia y la mojó. Muy bien. Ahora agarro el dedo borro. El dedo borro. Y los refriego. La, 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 la. La otro dedito. La, 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 la. Me lavo los dos deditos. ¿Y qué es esto? Un piquito. Un piquito. Y lo pongo la palma de la mano y me refriego. ¿Saben qué estoy refriegando ahí? Las uñas y las llanitas de los dedos. Y hay que tener las uñas bien cortitas. ¿Sabés por qué? Porque ahí adentro, ¿sabés qué estoy matando, lavando? ¿Qué? La plastilina que hemos usado, que quedó una uñita, algún virus que hay. Y la pizza de ayer que comimos, entonces lo lavamos así. Las dos manitos, nos sacamos las uñas. ¿Ah? Así. Listo. ¿Y qué hacemos ahora? Nos enjuagamos. Y sacamos todo el jabón. Con el agua, todo el jabón de arriba hacia abajo. Y ahora me seco la ropa. ¡No! En la cortina. ¡No! No, ¿por qué? Porque puede tener virus. ¡Claro! Puede estar sucio. Exacto. Me seco con una toalla, con un papel, ¿viste? De eso de cocina, ¿sí? Que nos lo limpiamos. Y después... O el airecito que nos largamos, ¿viste? ¡Shh! Y... ¡Manos limpísimas! ¿Y así queda? Y así, así queda. Y todas las veces. Ajá, ajá. Rosana. Sí. ¿Te animás a ayudarme con los deberes que me mandó mi señor por el WhatsApp? ¡Me encantaría! ¡Ya sé! Se me ocurre una idea buenísima. Mirá, podemos montar una gran escuela dentro de la casa. Yo soy la maestra. Me voy a poner lente. ¿Qué te parece? ¡Sí! Y pongo un pizarrón gigante, así. Y pongo los peruches. ¡Sí! ¿Y qué más? ¿Y qué más? Sacamos la tarea del WhatsApp de la maestra y nos ponemos a pasarla, ¿sí? ¡Sí! ¿Y qué más puede ser? ¿Qué más? Eh, armar una biblioteca. Armar una biblioteca y lo llenamos de nuestros libros. Los cuentos que te leo todos los días, ¿viste? Y armamos como una biblioteca como la del colegio. ¡Guau! ¡Sí! Y también, ¿sabes qué? Podemos numeritos, letritas y podemos intercambiar todo esto con nuestros amigos por WhatsApp. ¡Qué buena idea! ¡Roxy, Roxy! ¿Y yo puedo hacer dibujitos de los cuentos? ¡Claro! ¿Qué pasa? Es que me puse a pensar. ¿Sí? ¿Qué? ¡Roxy! ¿Qué? Yo voy a volver a la escuela, ¿verdad? ¡Ay, claro que vas a volver a la escuela! Porque, ¿sabes qué? Se va a pasar súper rápido. Vamos, mirá. Vamos a pintar, vamos a leer, vamos a cantar, a bailar, a ver película. Y se va a ir tan rápido que cuando, pero cuando nos demos cuenta, esto del coronavirus ya nos habrá dejado de molestar. Bueno. Y mientras tanto, ¿sabes qué? ¿Qué? Vos cuidás de mí y yo cuido de vos. ¡Por supuesto! Antonito, decime una cosa. ¿Qué? ¿Más tranquilo? Sí. Ahora que me explicaste qué es el coronavirus y cómo cuidarme, estoy más tranquilo. Bien. Mimito, mimito. ¡Ay, qué chifil, qué chifil, qué chifil! Tuchito, así de lejito, así de lejito. Bueno, ahora que estás más tranquilo, ¿por qué no le cuentas a nuestros amiguitos lo que aprendiste del coronavirus? ¡Sí! A ver. Bien, bien, bien. ¿Cómo comienzo? Primero. Primero. Bueno, primero y lo más importante, hay que toser en el codo, así. Muy bien. ¡Segundo! Segundo paso, tenemos que lavarnos la mano con agüita y jabón. Y te acordar los dos puntos exactos para que no nos olvidemos. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo es? Bueno, primero tenemos que juntar las dos manitas con agua y jabón y refregar como si fuera, como si me diera, así era frío. Así. ¡Shh! 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 ¡Ya está! Y después, después tenemos que hacer como la bixi araña y cantar la canción con una mano. Bixi, bixi araña. Y cambiar. Sí. Subió a su tela araña. ¿Y después? Y después, el dedito gordo. ¡Muy bien! Hay que refregar el dedito gordo, dedito gordo. Y el otro dedito gordo, los dos deditos gordo. Y después viene el piquito. El piquito. El piquito. Piquito. Sí, es importante refregar bien ahí porque puede quedar suciedad, puede quedar plastilina. Y hay que cortarse. Las uñas. Hay que tener las uñas bien cortitas. Así es. ¿Y después? Y después tenemos que enjuagar. Exacto. Enjuagar. Y tenemos que secar. Sí, tenemos que secar. Con una toallita. En la ropa, no. No. Con una toallita. Sí. O una toallita de trapo. Exacto. Sí, así. Sí. Ay, para. ¿Qué? Me acordé de algo muy importante. ¿Qué cosa? Lo más importante. No hay que tener miedo. No hay que asustarse. Y hay que pasarlo en casa. Con la mamá, el papá, con toda la familia. Así es. Me encanta. Ay, Rosy, estoy muy emocionada. Sí. ¿Podemos ir a buscar las cosas para armar la escuelita? Ay, sí. ¿Sabés qué? Tengo plastilina, brillantina. Y hacemos unos dibujitos. Y se los pasás a sus amiguitos por WhatsApp y te pedís que ellos te pasen alguno. Sí. Bien. Bien. Entonces, ¿nos vamos? Dale. Nos vamos a buscar las cosas. Dale. Le mandamos un besote. Beso. Chao. 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 El virus no. El virus no. No ganará. El virus no. No.